¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Mari de Escuela de Dibujo, en esta ocasión presentándote cómo dibujar un barco. El dibujo de un barco para niños lo haremos de la siguiente manera. Como primer paso voy a dibujar una especie de rectángulo pero sin su base. Después voy a hacer otro muy pegadito a él, así. Voy a dibujar una línea horizontal casi a la mitad de cada una de estas figuras. Ya que lo tengo hecho, voy a hacerlo de la siguiente manera, el rectángulo que será el cuerpo de nuestro barco. Un círculo, otro círculo y otro más. ¡Mira! Así va quedando perfecto. Recuerda que si quieres puedes pausar el video para poderlo dibujar mejor. A continuación voy a dibujar la parte inferior de nuestro barquito. ¡Listo! ¡Muy bien! Ya que lo tienes hecho vamos a agregar algunos detalles. Estos detalles son realmente muy fáciles de hacer. Primero voy a dibujar unos círculos que serán como las ventanas de nuestro barquito. Claro, como los camarotes. Me encanta como va quedando. ¿Y a ti? Bueno, eso es como la parte principal de nuestro barco. Pero nos faltan algunos otros pequeños detalles. Por supuesto, el agua. El agua, como ya lo hemos visto en otros dibujos, solamente le haremos algunas ondas así. Está increíble. ¿No lo puedes ver? Bueno, a continuación voy a dibujar en la parte superior de nuestro barco unos círculos así de esta manera y unas ondas de esta forma. Es un barco de vapor, como puedes darte cuenta. ¿Ves qué sencillo es dibujar un barco? De esta manera puedes sorprender a tus amigos con un dibujo tan precioso. Espero que te haya encantado. Recuerda que yo soy Mari y nos vemos en un próximo video aquí en Escuela de Dibujo. ¡Adios! ¡Bien apellido a tu dinero! ¡No ha gustado! ¡No ha gustado! ¡No ha gustado! ¡Ah, no ha gustado!